ahi la tenemos mi gente otro videito mas para ustedes hoy le vamos a cambiar el tour escape bueno el tour escape doble los espejitos el winch que le compre para ella ven papi aqui tenemos el doble tour escape aqui tenemos los espejos el winch de atras vamos a hacer el tour escape primero que paso papi que paso papi que paso papi las herramientas aqui a sacarle los protectores esto primero aqui vete zafando la llanta a pintarle esa llanta que sea vamos a sacar el chidolete vamos a sacar el chidolete aqui a mi amigo se da cuenta que cuando monta estas motos el churre y la tierra y la arena hasta donde llega yo la limpie bastante bien y eso adentro esta lleno de arena bueno primero se le quita el chidolete aqui la proteccion y esos tornillos ahora despues le vamos a quitar ese tornillo de adentro ese que esta ahi y ya no veo mas ninguno parece bien facil vamos a ver ya zafamos el tornillo del medio ya lo tenemos casi listo ya ya lo tenemos casi listo ya lo que es zafar es tu escape ya esta salio ya esta salio hay estos tornillos que aguantan estos escapes estos protectores hay que sacarlos porque no me dejan tenemos que sacar estos tornillos y este para sacar el chido metálico este déjeme ver por aca a ver y por la chapa esa del motor y este chido de aqui este no deja sacar el el tube escape pero es bien sencillo ya lo zafamos de ahi el sábado que viene nos bajamos para creo que se llama Sand Love pero ahi fui con la 600 vamos a ir ahora con la 1000 tengo Osbiel un amigo mio del pueblo que fue donde ley en morros aqui en la florida y se compro un 800 y ya los de no estuve escape tambien pero a el no le he llegado pero creo que lo va a hacer antes de ir el sábado vamos a ver la diferencia entre la 1000 y la 800 a ver como suena pero me parece que van a sonar igual la 800 realmente era la que yo queria porque para mi era suficiente pero cuando fui a comprarla ahi nada mas tenia en la 1000 bueno ya sacamos el chido y ahi tenemos el tu escape mire que sucio eso fue solo la primera vez que la saque miren esto que sucio que sucio vamos a ver como suena sin tu escape vamos a ver asi se suena a duro 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 jajaja bueno aqui tenemos ya lista van a echarle vamos a echarle el tu escape nuevo hoy es domingo que esta el sábado que viene el sábado que viene vamos a probarlo vamos a ver la gente para allá como les dije vamos a ver el amigo nosotros que se compro una 800 nueva y se embullo y le compro el tu escape doble entonces que va nos puedo quedar atras tengo que instalarle el mio hoy a ver a ver no yo se que se va a quedar bonito aqui esta rjwc powersport se los encargamos a main street cycle ellos estan en mississippi aqui tenemos main street cycle a ellos se los encargue wow miren esto que lindo esta esto mi gente esta espectacular especial muy bonito vamos a abrir los misceláneos a ver el mataburro el planito estos son los dos chivos para para proteger el amortiguador y proteger el tanque de gasolina es lo unico que no me gusta mucho porque se ve un poquito feo pero bueno trae una pila de cosas aca no? miren esto miren esto voy a tener que abrir el mataburro para armarlo bueno mi gente por una razón yo no me fijé esta defensa esta tengo que eliminarla eso viene ahí de fábrica esto esto para poder montar los tubescapes tengo que eliminarselo ya esto no funciona ahí porque los tubescapes caen aquí o sea que esto como sigo en cuba se va del parque ya no se le puede dejar puesto pero bueno vamos a ver la diferencia así y después con los tubescapes no estoy nada contento ahora tengo que zafar este este braque plástico para poder zafar esto que esta oficina es una protección para si aquí viene y te va por atrás no le de directo a la moto tenemos que sacrificar la defensa para poder poner los tubescapes que sea bonito hay que hacerlo yo no quería pero es lo que toca dale ahí seguimos vamos a zafar todo esto ahora para poder zafar la defensa esta y estos son los soportes de los cajones que van acá atrás entonces tenemos que zafar estos dos tornillos estos son los que están aquí seguimos después bueno mi gente en los videos de Main Street Cycle no te dicen que tienen que quitar esta parrilla para poner esos tubescapes porque esta es la overland la overland vienen con esta defensa pero hay que zafar todo esto para poder quitar la defensa pero bueno ya son de nuestros escapes pero en los videos de ellos no dicen eso que hay que quitarle esta defensa bueno ya aquí la sacamos ya sacrificamos la defensa la queda de otra no hay que guardar cuanto vale en Ebay si no la vendo porque para que la quiero guardar ahí esta le sirve a la 800 y a la 1000 vamos a la pedir y esta nueva esta nueva esta nueva esta moto se acaba de usar la otra aquí la tenemos sin la defensa ya pusimos este este va a ir acá ya pusimos este tenemos que apretar estos tornillos como se ve esto como se ve esto vamos a ver un poco más de trabajo que pensaba pero no está tan difícil lo único que tuve que quitarle la defensa que hay, está lloviendo aquí, vamos a recoger y después seguimos a lo que se va a ver fea sin la defensa esa, no se ve fea, no se ve fea, se ve bonita vamos para allá va la llave, listo, ahorita seguimos, vamos a poner los retrovisores, como se ve eso mamá y ponerle un winch acá atrás y recoger todo este reguero, que ahora tengo que ayudar a el IELA a hacerle una cosa a su carro, como se ve ese papá, ya, hay que quitarle este narlito, estos papelitos aluminio es porque el tube escape está bien cerca del amantiguador aquí, y bien cerca del tanque, de la gasolina, entonces esto se pone bien caliente, entonces hay que ponerle esto, bueno es lo que ellos recomiendan, ¿no? ven, aquí se pone, está bien cerca todo el café, y acá atrás el tanque el otro día que estábamos ahí firmando, empecé a llover y no pude poner los espejos vamos a ver si hoy se los puedo poner ahora vuelvo los espejos y el winch de atrás por alguna razón los espejos de CFMoto valen como 150 dólares esos espejos son chinos, no creo, no sé por qué, igual que cuestan tanto pero estos espejos los encuentran en Amazon por 20 y pico dólares son iguales que los de ellos y bien bonitos y aquí traen todo su misceláneo aquí tenemos el otro están bien bonitos estos espejos y aquí trae para roscar uno pero no es rosca oh, si es rosca es rosca contraria el que lo estaba haciendo mal era yo ¿cómo le queda? bueno, aquel lado no trae esto lo ordené en Amazon para enganchar el espejo es solamente este lado vamos a hacer el otro pero para el otro tenemos que instalar esto primero estas cositas las compré en Amazon vale 8 o 7 pesos las mismas que le puse a las otras CFMoto a las 600 que ahora las tiene mi hermana esto lleva de cabera esto aquí uff qué suerte tengo yo para botar las cosas ahora quién sabe dónde cayó eso cayó aquí entre los huecos de la moto y la ay, 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 Ramón qué suerte ay, ay, ay ya tenemos los espejos a ver cómo se vende aquí perfecto perfecto vamos a ponerle winch ahora aquí tenemos miren qué lindo dice que sirve hasta 5.000 libras el tornillo supuestamente lo aprieta ahí para que no para que no se esté moviendo trae esto trae esto con su llave pero esto es muy complicado para ponérselo yo creo que lo voy a poner el otro que tengo allí que es el pasador con el ganchito que es más fácil de quitarlo y aquí lleva algo que lleva aquí oh, me lo hago aquí no olviden suscribirse suscríbanse bueno, mi gente el winch este lo tienen en Amazon es esta marca así luce lo compré el azul dime papi mi princesa siempre llamándome son los marxis esa chiquita mía es los marxis bueno me imagino que para todos los padres sus hijos sean los marxis bueno, ahorita continúa aún vamos a guardar todas las herramientas ahí sí probamos las motos no sé si es mía pero aparentemente la moto camina un poquito más eso va vamos a irte a todo el capi no, me gusta, me gusta pero mi gente otro besito va para ustedes acuérdense no pide suscribirse y apoyo al canal chao no, me gusta a lo que me gusta a lo da a lo que me gusta ¡Gracias!